El canal chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos De cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a esta Sandra MiBlog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deje de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Nos explicó con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Acerca de esta fantástica promo Que nos llega para este tiempo En el que hay que permanecer en casa De la mano de Google Y es que nos va a regalar dos meses De forma totalmente gratuita De Google Stadia De Google Play Stadia Han sacado la información En el blog de Google La información está en inglés En la descripción del vídeo Os voy a dejar el enlace hasta aquí Hasta el post del blog Donde os comentan Pues un poquito Esta fantástica promoción Que nos trae ¿Vale? Si bajamos hacia abajo Nos va a llegar hasta aquí Lo publicaron pues ayer Es decir, el 8 de abril Si no entendéis inglés Como en mi caso Pues siempre podemos tirar De botón derecho Traducir al español Y aquí pues nos cuentan Un poquito ¿Vale? Que nos van a dar Acceso gratuito Durante dos meses En los 14 países Donde se extiende Google Play Stadia Que estará disponible En las próximas 48 horas Y que tenéis Un montón de juegos Para disfrutar Como por ejemplo El grid Destiny 2 The Collection Y Tromper Bueno Un montón de juegos ¿Vale? Las instrucciones Para conseguirlos Son muy sencillitos Hay que decir Que una vez Que pasen Esos dos meses gratis Pasa a valer 10 dólares ¿Vale? Pero Como podemos cancelar La suscripción En cualquier momento Pues si no queréis continuar Pues disfrutáis De los dos meses gratis Canceláis Y listo ¿Vale? Conseguir los dos meses gratis Es muy simple Aquí además Os ponen los pasos Hay que ir a Estadia.com ¿Vale? Que es esta web De aquí Hay que darle A descargar La aplicación Estadia En Android O IOS Que es esto Que tenemos por aquí ¿Vale? Simplemente le daremos Pues a donde pone Descargarse Y a partir de ahí Podrás jugar En tu computadora Portátil De escritorio Tablet Etcétera 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 En el caso De que no funcionara Pues simplemente Resetear Los datos Y listo ¿Vale? Aquí os explican Pues un poquito más Y listo Me ha parecido Una promoción Pues muy interesante Así que por eso Me animo a compartirla Con vosotros Si os surge cualquier tipo De duda O tenéis cualquier tipo De problema Al conseguir Solo un mes gratis Pues ya sabéis Me podéis dejar Un comentario En la descripción Del vídeo Yo como siempre Os ayudaría Encantadísimo Poquito más Hay que añadir Simplemente Si te ha gustado El vídeo Te animo Que dejes un like No te olvides De suscribirte Al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós No te olvides No te olvides